La planta de leche infantil de la marca Lactali situada en la localidad francesa de Croix, noroeste de Francia, apuntada como el foco de una salmonelosis que afectó a 38 bebés, ha vuelto a la producción cerca de seis meses después de su paralización, más de un mes después de hacer las pruebas con la leche en polvo para adultos. Los resultados de los análisis y de las inspecciones oficiales nos llevan a constatar que es adecuado retomar las actividades de preparación y secado de leche infantil en polvo, indicó hoy en un comunicado el Ministerio de Agricultura francés. Esta fábrica de Croix estuvo en el centro de una polémica sanitaria a finales de 2017 e inicios de 2018 debido a que algunos lotes que salieron de esta planta estaban supuestamente infectados por la bacteria de la salmonela, que pudo reproducirse por unas obras en las instalaciones, según el Ministerio de Sanidad, hasta 38 bebés menores de seis meses que ingirieron la leche en polvo del grupo Lactalis bajo las marcas Picot y Milumel enfermaron por salmonela, de los que 18 llegaron a ser hospitalizados. Se atribuye también a la ingesta de leche de Lactalis, una multinacional que cuenta con 246 fábricas en 47 países, la infección de dos bebés en España y de otro en Grecia. En su nota de hoy, el Ministerio de Agricultura aclaró que los productos infantiles de Crown estarán retenidas durante un periodo de controles reforzados que permitan obtener todas las garantías sanitarias. La gestión del caso Lactalis creó malestar en Francia, ya que el producto continuó a la venta durante varias semanas a pesar de las órdenes del gobierno para retirarlo de los supermercados. F. En esta nota, caso Lactalis Francia Salmonella.